Y paso a paso voy, derramando a donde voy, y rodeado de él, ese baile va a ser el capitán del convoy, y si dos ciudades como Cau, se ha quedado en el intento de dile, gile, que mi nombre siempre suena parlante. Somos auténticos de raza, manteniendo el control, la fama no es el tema, es la conversación, se comparte con los brocas, en cada detonación, se hace escuelas, se hace arte, en cada callejón, micrófono, del continente americano, estamos en otra dimensión, haciendo música en el laboratorio intergaláctico, creando la expresión, magnate de frecuencia, aguante la presión, voy llegando, aterrizando, causando sensación, recuerden el mensaje que da en tu imaginación. Y paso a paso voy, derramando a donde voy, y rodeado de él, ese baile se ha mal llevado a ser el capitán del convoy, y si dos ciudades como Cau, se ha quedado en el intento de dile, gile, que mi nombre siempre suena parlante. Parlante. Paso a paso voy, derramando a donde voy, y rodeado de él, ese baile se ha mal llevado a ser el capitán del convoy, y si dos ciudades como Cau, se ha quedado en el intento de diré, gile, que mi nombre siempre suena parlante. Parlante. Traigo en el parlante, el ritmo que se hace constante, entre vocales, consonantes, distinta a las variantes, profesionales de gran envergadura, se denominan canste, maestros elegantes, diplomas destacados, recordados cuando será principiante, noventera, casetera, suena como antes, clásica con contenido simple e importante, pa' toda la raza cuando sacan los aplausos los cantantes, si es gratificante, la música es la música, y si es calle tiene aguante. Paso a paso voy, derramando a donde voy, y rodeado de él, ese baile se ha mal llevado a ser el capitán del convoy, y si dos ciudades como Cau, se ha quedado en el intento de Dile, gile, que mi nombre siempre suena parlante. Paso a paso voy, derramando a donde voy, y rodeado de él, ese baile se ha mal llevado a ser el capitán del convoy, y si dos ciudades como Cau, se ha quedado en el intento de Dile, gile, que mi nombre siempre suena parlante.